... Nos tiene que decir Diego, ¿eh? Sí, sí, a mí hasta que no me diga, no diga nada. Voy a probar, ¿eh? Vamos a ver el milagro este. Estamos en directo, ¿eh? Chavales. ¡Pero, Alex! Muy buenas tardes a todos, tuiteros, muy buenas tardes en esta innovada retransmisión a través de las redes sociales en este caso en concreto de Twitter que vamos a realizar aquí y que comienza a esperar la primera experiencia de lo que queremos que sea a lo largo de estos días la retransmisión de los partidos más importantes y más interesantes de los últimos años de RACI de los que, al menos nosotros en Radio Fútbol tenemos imágenes de ello para recordarlos, para comentarlos para que ustedes participen con nosotros en fin, lo que queremos es que durante todos estos días que tenemos que estar en este aislamiento forzoso pues al menos podamos compartir todos los racinquistas estos minutos y que se nos haga más llevadero el aislamiento. Yo, la verdad, es que vamos a intentarlo con todo el cariño y con todo el corazón que esto salga de la mejor manera posible pero no sé realmente lo que la tecnología nos va a deparar pero al menos el intento y el cariño de hacerlo para todos los racinquistas está ahí. Lo que tenemos preparado ahora se lo vamos a ir contando pero lo primero porque ya lo habíamos anunciado en redes sociales es que vamos a retransmitir porque lo han elegido ustedes a través de las redes sociales y de Twitter el Racing 5 Barcelona 0 de la temporada 94-95 de los muchos que les ofreciamos ustedes eligieron ese encuentro porque consideraban que era digamos como el que más les llegaba de todos los encuentros más allá del Paris Saint Germain Racing de aquel Racing con el español del ascenso de los asuntos pues parece ser que ese hito histórico ese 5-0 es el que a los tuiteros a los que en las redes sociales les ponía más la retransmisión de hoy así que vamos a hacerlo no lo voy a hacer evidentemente yo solo sino que hay aquí un grupo de ex jugadores de periodistas de community managers que son los que llevan en estos momentos Twitter para que esto sea posible y además van a poder participar ustedes así que muy buenas tardes Cantabria vamos a ello lo primero es que Diego Valbontín al que le vamos a saludar ya y que está por ahí que es quien ha montado todo este negocio nos diga que tienen que hacer ustedes para participar en los comentarios del partido Diego Valbontín buenas tardes muy buenas tardes Pedro que tal a todos los oyentes en este caso los participantes a través de Twitter que ya son más de 50 personas a todas ellas les damos la bienvenida evidentemente más de 50 personas en menos de 2 minutos han comenzado el directo a las 6 de la tarde así que nada nosotros que estamos encantadísimos de recibiros a todos para comentar entre los que veis ahí entre ese tumulto de caras ese Racing 5 Barça 0 que va a ser yo creo que el primero de unos cuantos que tenemos preparados el equipo de Radio Fútbol junto con alguna de otras sorpresas como ya veis ahí que es un merino estaba en torre y quién sabe si se puede incorporar alguna más ¿qué tenéis que hacer? para participar pues claro entreguéis en nuestro perfil en arroba radiofútbol fcf de Twitter y dejáis vuestro comentario del partido de la jugada del caño que da hacer a Merino de todo lo que vosotros queráis pues todo eso lo vais a poder ver y lo vais a poder seguir en directo aquí con nosotros ya estamos en ello y ya son 72 personas en directo en menos de 3 minutos así que Pedro todo tuyo sigue presentando aquí la gente porque somos unos cuantos ya sí vamos a ver luego podemos ver las imágenes del partido pero bueno de momento esto parece que va funcionando anda por ahí dos de los que protagonizaron este hito histórico de este partido aquel día de febrero del año 95 está Jesús Merino el campeonato y Merino Jesús muy buenas hola muy buenas tardes general bueno no sé si esto va a decepcionar mucho a los fans que tienes de oídas de aquellos que decían el campeón Merino Mataló y todas estas cosas porque vamos a ver la cruda realidad del fútbol de hace 25 años que me parece que no tiene mucho que ver con el de ahora nada absolutamente nada lo tengo absolutamente claro yo creo que el fútbol va evolucionando como la vida y pero bueno yo creo que evidentemente era nuestra época la vivimos de esa forma y estamos orgullosos creo que tanto Esteban como yo como todos los que participamos no de este partido sino de la época que vivimos evidentemente Esteban Torres muy buenas tardes hola buenas tardes bueno es que ha cambiado mucho el fútbol ver un partido de hace 25 años igual a los que ahora tienen pues veintitantos años o treinta pues digan pues que juegan son más lentos están más parados es que aquí es diferente sí bueno de momento lo más diferente sin duda a veces es la misma retransmisión de la calidad de imagen y todo eso que ahora ves ahora ves un partido en alguna que no es en HD o en tal y parece que es que tienes dificultades y que parece que es otra otra forma diferente pero bueno el fútbol en sí pues sí ha cambiado evidentemente pero todo tiene su su interés y el fútbol en aquella época también tenía seguro que muchas cosas muy agradables de ver sí seguramente no sé si está por ahí el amigo Carlos Valle que creo que nos acompaña también Carlos muy buenas buenas tardes ¿cómo estamos? ¿cómo va la vida? ¿cómo llevas tu aislamiento forzoso para un hipocondriaco como tú? pues bien bueno ahora me duele la espalda no sé si es de estar sentado te estarás tomando la temperatura cada 10 minutos cada 10 minutos sí sí no bien oye aquí yo tengo terraza y soy privilegiado ahora o sea que eso es importante eso es importante así que nada muy bien está por ahí el director de Radio Sporting que bueno pues por aquellos años el Sporting estaba en el pozo por ahí de la segunda división y veían los vecinos las las andazas del Racing muy buenas muy buenas Pedro López yo creo que te está empezando a ofrecer el confinamiento en el 95 el Sporting estaba en primera división y venía además venía dos temporadas anteriores a ver jugador de Europa todavía le quedaban a Racing 13 años por hacerlo aquí lo tengo efectivamente el Sporting quedó con 28 puntos esa temporada décimo quinto en la clasificación decimos esto el Racing quedó decimosegundo para poner un poco en antecedentes a los oyentes en Zafra debe estar Jorge del Castillo Jorge muy buenas muy buenas Pedro pero te diré que a esta jornada llegaba el Sporting por detrás del Racing que yo también he estado googleando y buscando resultados y demás así que tampoco saque tanto pecho el chaval bueno pues miren para poner para poner en orden este 11 de febrero de 1995 a los oyentes esta era la jornada número 21 estábamos en el comienzo de la segunda vuelta el árbitro era el malagueño López Nieto más adelante conocido como el Ronquillo por su peculiaridad de la voz y ese 11 de febrero de 1995 se jugaba este partido en el Sardinero y en la zona de descenso estaba el Logroñés último con 8 puntos de estetería porque al final de la temporada fue uno de los peores resultados de la historia de un equipo en primera división apenas creo que sumó 15 o 16 puntos el Logroñés estaba último después venían tres equipos empatados en descenso recordad que la liga todavía de dos puntos la última liga de dos puntos Sporting de Gijón Atlético de Madrid y Racing tenían 15 puntos los tres que antecedían a el Logroñés con 16 Valladolid y Albacete con 18 el Celta y con 19 estaban Compostela Oviedo Real Sociedad y Valencia es decir que el partido era tremendamente importante para el Racing Jesús y Esteban porque estabais en zona de descenso empatado con varios equipos y además venía el Barça el Barça de Cruyff o sea que el partido se las traía el Sardinero lleno ¿tú te acuerdas de aquello Esteban? Sí, claro sí me acuerdo sé que era un partido que había mucho ambiente que iba a ser un partido importante por lo que tú dices de la clasificación pero las sensaciones en general todo el año eran buenas sensaciones o sea es esa sensación que tienes de todavía no estamos con los puntos necesarios con dificultades pero en general era un año donde estábamos jugando muy bien al fútbol teníamos yo creo que un buen equipo un gran equipo y las sensaciones igual no tanto de puntos ni de la clasificación pero en general eran buenas sensaciones ¿no? Era un equipo que jugaba bien al fútbol con Vicente Miera un equipo que trabajaba bien muy bien muy bien era un equipo casi todos eran a veces antes preguntaban ¿no? era otro fútbol y tal pero claro estamos hablando que en este equipo había mundialistas o sea nosotros íbamos en una situación difícil porque clasificatoriamente hablando pero un equipo con jugadores con muchísimo prestigio en el fútbol y que en eso sí que también ha cambiado mucho ¿no? Veníamos Jesús de la temporada anterior en la que Racing había ascendido y con Javo Irurenta había hecho una temporada espectacular quedando en octava posición en lo que se denominaba la Liga de las Estrellas y habíamos pasado de Javo a Vicente Miera dos ideas totalmente diferentes Sí evidentemente el cambio fue importante yo creo que Javo entendió muy bien el sentido de este equipo era terriblemente práctico y Vicente Miera pues era más de cuidar el balón de salir jugando de llegar con gente a la portería contraria evidentemente nos costó encontrar esa forma de juego pero al final yo creo que se vieron muy buenos partidos Pues venía Racing y vamos a empezar ya con ello Enzafra bien Jorge de Castillo ¿todo bien en Extremadura? Enzafra de momento todo tranquilo de momento no hay yo aquí tengo un campo para andar Pedro un día os lo enseño un día os hago un vídeo y os enseño he decidido venirme al campo a la campiña Ah hay que tener en cuenta Esteban Jesús que Carlos Balbutín bueno Loren un poco más Diego son pretalleros o sea que esto me imagino que para ellos ha sido oírlo y oírlo y oírlo Yo igual en algún kiosco sí que vi las noticias pero de vivirlo un poco y de oírlo mucho porque yo tendría siete años es una cosa así Yo estuve en el campo ese día ahora obviamente me acuerdo de lo justo y además estoy de lo que me voy a acordar ahora es de Diego Balbontín viendo las imágenes porque la verdad para intentar distinguir esto ahora tendré que sufrir un rato bueno pues creo Diego que ya van muchos oyentes no sé si llamarlo oyentes o usuarios de Twitter conectados ¿no? Sí además nos llegan preguntas nos dicen ¿hace falta tener Twitter? no hace falta tener Twitter con que pinchéis el enlace y nosotros estamos originando a través de una plataforma que se llama Periscope pues entráis y podéis comentar podéis seguir el partido con nosotros en directo así que no hace falta tener Twitter hay otro más que ahora nos dice Carlos y Diego afeitaros ya estamos 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 como Wilson el de Náufrago bueno pues estamos viendo imágenes ya de lo que era ese vestuario voy a por ahí a Charly y a Rezac el segundo entrenador del FC Barcelona ponemos en antecedentes a los oyentes era el Dream Team de Johan Cruyff cierto es ya que en su última temporada en sus últimos coletazos un Dream Team que había ganado en el año 92 la Champions a la Sampdoria con el legendario de un gol de Koeman era la primera y única Copa de Europa que tenía el Barça y era un Barça que había ganado cuatro ligas consecutivas y eso para el Barça era algo extraordinario había ganado dos ligas que había perdido el Real Madrid en el último partido en Tenerife y llegaba aquí ya con una sensación de que el Dream Team ya no era tal Dream Team pero evidentemente estaba luchando por la Liga en la Liga el primero era el Real Madrid con 31 puntos el Deporriera segundo con 28 y el Barça con 27 y tienen la alineación de un Barça con Busquets, Ferrer, Guardiola, Belardo, José Mario, y Vaquero, Corneyev, Stoico, Vamor, Xica, Hagi, Eusebio, Skur, Zangoy, Jordi, y Van en el banquillo cuando las alineaciones eran de 16 futbolistas en las convocatorias de Iben Alrazin que jugó con Ceballos en portería Iñaki, carreras laterales, Alfaro Merino, Zygmantovic en el eje de la defensa, Zygmantovic por delante de ellos, Esteban Torre y Popov en las bandas, Villabona y Quique por el centro, arriba, Dmitri, Rachenko, Esteban, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Un 5-4-1 o un 4-4-2? Yo creo que era más un 4-4-2 o un 4-4-1-1 yo creo que más así, ¿no? Sí, el Barça Jesús con una alineación de las de Cruyff, de esas que pues dice si no hay lateral izquierdo por coger por ningún lado jugaba José Mari, Eusebio, Amor, Guardiola, solo había un central que era Velardo, esas cosas de Cruyff, ¿no? Sí, yo creo que era al final ya del Barça grande por así decirlo y hacía ya cuando empecé a hacer cosas raras, ¿no? El fichaje de Cordellez, el fichaje de José Mari, el mismo de Xavi Skruta, que hizo cosas un poquito extrañas y yo creo que estaba un poco, me parece que venía, ya le habían metido yo creo que el Madrid también 5-0 en el Bernabéu, venían un poco evidentemente tocados, ¿no? Lo que pasa que bueno, la lógica era que nos ganasen aquí también a nosotros. Bueno, pues el campo lleno absolutamente hay que tener en cuenta que para el racinquismo estamos hablando de hacía dos años que el equipo, año y medio que el equipo había ascendido después de aquel maravilloso partido ante el español de Barcelona y para el racinquismo era todo extraordinario, en la Liga de las Estrellas habían llegado Popov y Ratchenko, había vuelto Quique, se había retirado Tutu este año, venían muchos chavales de la cantera de los que habían jugado en segunda B, vamos hablando de Esteban Torres, estamos hablando de Ceballos, del propio Iñaki, pero no olvidemos que en ese banquillo y en esa plantilla estaban Pinillos, Javi Pinillos, Javi Roncal, Luis Fernández, estaba también Chile, Juan Peláez, Nené, Peña, Salceda, Carbonell, además de Christiansen, Mutiu, Torrecilla, Villabona, que era uno de los fichajes estrella del racinquismo de este año y ahí ven ya a Quique Setién junto a José Mario Vaquero y López Nieto el árbitro del partido en el sorteo del campo. Un racinquismo iba a decirte Esteban, ahora son en el área rarísima, pero he contado hasta 12 jugadores en la primera plantilla cántaros, primera división. Sí, lo que hablábamos muchas veces, es que esto no ha pasado no ha pasado al final es una serie de jugadores importantes, extranjeros o de fuera de la región muy importantes que daban al equipo una presencia y una capacidad y una calidad, un liderazgo tremendo y después pues gente de la casa unos daban un paso adelante y brillaban más y otros pues bueno pues eran miembros más de la plantilla y que aportaban cuando se le necesitase. Bueno, veíamos imágenes antes de Esteban, este fue quizá uno de tus mejores años, ¿no? Sí, al final muchas veces el jugador necesita cierto un entorno o una situación idílica para cada uno, cada uno tenemos una forma de ver esto, de expresarse en esto y la verdad es que Vicente Viera desde el principio sí que confió muchísimo en mí y además luego, bueno, pues el trato de balón que teníamos en este equipo pues era era diferente, ¿no? Yo había jugado mucho con Jago el año anterior pero me había lesionado y estuve una parte de la temporada lesionada pero evidentemente con Jago era otro fútbol que seguramente si hubiese sido un central o un jugador tal pues era más cómodo con Vicente Viera alguien que le gustaba proponer, que le gustaba ponerle jugadores claro, estamos dando que en este partido, bueno, en esta temporada se tiene ese medio centro ¿no? o sea, que ya te dice un poco lo que busca un entrenador y en esa situación a veces se siente más cómodo claro. Bueno, pues se ha comenzado el partido de ese espejo Guardiola el que juega ya el balón en el centro del campo el balón para el Racing que intentaba ir a jugar en esa banda izquierda por medio de en esa banda derecha por medio de Iñaki el balón que sale fuera de banda el balón para Pusquets para el guardameta blaugrana que abre ya el balón a la banda el Barcelona de Cruyff tenía arriba sobre todo un puñal que era Cristo y Stoikov ese era el gran peligro en ataque ¿no Jesús? Sí ese y las incorporaciones desde atrás ¿no? La verdad que Barcelona lo que hacía mucho era distraerte ¿no? O sea te distraía buscando la incorporación de la gente de atrás Ahí está precisamente el Barcelona jugando el balón que lo ha cortado el Racing intenta jugar por banda buscaba ahí en aquella banda Dimi Popó a Popó para Rachenko este más atrás para que juegue el Racing se va Esteban Torre y José Balón para que se internara por allí Rachenko no ha llegado al balón y al final ha sido el jugador José Bal que ha dejado el balón atrás yo no sé si estamos viendo las imágenes bien o si Diego Balbontín los oyentes tienen alguna dificultad o se ve más o menos bien Pues es lo que les iba a preguntar en el directo si tienen dificultades se lo voy a ver de momento hay varios mensajes que hablan exclusivamente del partido de hecho nos dice Ángel Solano que es el sancion ver de nuevo al Zar y a los demás también hay otro que nos dice Esteban con pelo todavía que maravilla y bueno pues ya pasa pero fue poco tiempo eso fue poco tiempo así que si la gente de un momento lo está viendo bien a no ser que me digan a partir de ahora lo contrario que yo lo leeré también yo lo que no sé es si fijarme en la imagen que tengo en el ordenador que al ser ampliada no es la mejor o si en el teléfono móvil que yo veo mucho mejor la calidad de la imagen bueno yo creo que mejor en la del ordenador porque si no vas a ir con un poco de retraso escucha la veo como la veo mira ves efectivamente está Esteban Torre con bastante pelo bueno vamos para Busquets que lo va a poner en movimiento ahí en esa banda derecha vemos la imagen del primer lanzamiento a portería de Esteban Torre y el balón para el FC Barcelona que juega allá por medio de Guardiola que era el hombre que desde atrás lo fijaba todo el balón para el Barça ahí está intentando marcharse por banda derecha cortado el Racing en esos primeros instantes viene ahí Iñaki Boyain el jugador del Aredo tenía la difícil mesión de tapar ahí en esa banda lo hace con la ayuda de Esteban Torre a Yika Javi un jugador con una zurda prodigiosa un futbolista rumano con una calidad tremenda ahí está el Barça que era quien llevaba el peso del partido en estos primeros minutos jugando en banda derecha allí aparece allí para cortar el balón sobre Gistro y estoy con la defensa del Racing López Nieto que quita la falta sacó ya estoy con lo hace rápido de lado al lado jugando para José Mari Vaquero este más al lado de la banda viene Yika Javi ahí venía a apoyar y a ayudar Dima Popov el centro al área y el despeje de la defensa del Racing que intenta ya salir a la cota por medio de Esteban Torre buscando Dima Popov Popov para Rachenko que tiene que volver la jugada atrás para iniciarse de nuevo Esteban Torre que abre el balón a la banda pedía falta López Esteban Torre al final lo que ha indicado el juez de línea parece ser que es fuera de juego había una consigna clara no perder ahí el balón vamos a ver si era fuera de juego era clarísimo aquí se ve en la imagen no hace falta poner la línea del bar ¿no Esteban? a pesar de que otro testaba yo creo que no era fuera de juego pero bueno Jesús no sé el tiempo del partido que va pero todo lo que ha hecho Esteban hasta ahora ha sido perfecto yo no había gustado ver este partido mira cómo trabajaba mira cómo trabajaba bueno eso escúchame tampoco vamos a exagerar lo de trabajo y eso que tampoco tampoco era una de tus condiciones era la calidad pero ahí había que trabajar sin trabajar no se coja el fútbol lo hemos comentado muchísimas veces en la gradona la presión del Racing es altísima a todos y a cada uno de los jugadores en cada momento mira cómo van ahí como fieras hay que tener en cuenta que este era el Barça de Cruyff que por lo tanto Racing salía pues como tiene que salir un equipo más débil y más modesto resguardadito atrás con las líneas juntas lo que pasa es que claro ojo que venía el Barça por banda derecha se le fue el balón fíjate lo que estamos hablando jugadores como Popov como Rachenko como Esteban Torre como Quique Setién ojo que no son jugadores de de pelear el balón pero había que ponerse también el mono de trabajo ahí está el balón para el grande para el gran José Ceballos que llevamos ya mira Jesús cinco minutos y medio ahí está Cristo Estoico este era difícil ¿no Jesús? Sí era difícil por todo porque tenía tenía muchas cosas vaya menos la capacidad de desmarque de velocidad tenía todo el cuatro es Jesús Merino lo digo para todos los oyentes que lo quieran ver ese pase que ha dado al hueco el balón para el FC Barcelona venía siempre Guardiola desde atrás que lleva el cuatro Pep Guardiola abriendo el balón a la banda derecha un Barça que tenía ahí jugadores como Corneyev o como Fosemani que no eran habitualmente titulares pero que mira publicidad gratis calzado al pesco ya no sé ya no existe vamos que no sepan caral sur bueno el raci tirado ese era Navarro Fosemani ahí está el balón en profundidad para el Zar para Arrachenko y que buena era la llegada de Villabona que siempre sorprendía David con ese tipo de llegadas arriba de desmarques la falta clara la falta a Arrachenko y la va a sacar Racing y Guardiola con el tres ah con el tres perdón eres tú con el cuatro ¿no? las había confundido los dos el balón de Enrique Setién lo toca para Esteban Torre estaba la jugada ensayada no llegó ese balón a Esteban y lo corta la defensa del Barça ahí está Busquets Padre que sí bueno la ropa deportiva era la ropa deportiva ahí está Iñaki jugando para Esteban este intentando jugar más a la banda el balón de Popov lo ha recuperado el basta y el balón para Busquets yo la verdad es que hablo o comento por intuición porque no veo a los jugadores ojo esa jugada del Racing que intentaba llevar y pita a Lovne el nieto mano del Chapi Ferrer y ojo a la falta que va a sacar el Racing en este minuto siete de partido la mano bueno no la veo yo ahí muy clara pero la pizó los pendientes y viene Quique Setién ahí le tiene ya con sus treinta y ocho años ahí ya tenía Quique ojo esa era su última temporada ojo esta iba a ser la última no iba a acabar la siguiente el balón en largo buscaba allí la incorporación de Jesús Jesús ese salto Jesús ahí no saltaste mucho no a ver si veo una repetición fue un mal pase entonces claro el balón de Hagi tocando el Barça el balón atrás es Abelardo con el cuatro ¿no Jesús? no lo sé no lo sé yo creo que sí el Hagi tiene el pelo claro entonces ya sí 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 yo creo que es Abelardo sí sí es Abelardo con pelo sí señor el balón atrás para el Barça que sigue teniendo el balón ahí está Eusebio Sacristán jugando para Pec Guardiola domina el Barça balón para Hagi Hagi buscando más en la banda a ver si llegaba por allí la entrada de Estoico demasiado largo ese balón por lo tanto el esférico para el Racing para José Ceballos que va a sacar ya de portería la verdad que el Barça de momento en ataque prácticamente nada vienen los marcajes el Racing y ahí está el balón desde atrás sacándolo Jesús Merino como puede el balón que va no, no era Jesús Merino pero es igual todo el balón que va ahí este, este este es que no soy no, no este, este que va ahí el 4 mira ahí está el balón en largo no llega al esférico al fuero el balón a la banda y ahora sí lo despeja no llega Esteban Torre lo hace José Mari José Gari jugando para Jika Jagi ahí está buscando Esteban Torre viene Esteban recuperando este balón atrás lo hace en falta no creo que hubiese falta sobre Jagi la pitó lo pendiendo no era esa falta yo creo que no era ¿no? te la llevan bien es la típica que te quitan siempre contra Madrid y Barcelona y que la gente no se acaba de enterar pero bueno hay que cambiar hay que cambiar el concepto de las faltas antes decía Jesús que no había visto el partido la verdad es que yo soy muy poco tengo muy poco recuerdo de esto en casa no había visto había visto imágenes pero no el partido y ahora que lo ves y dices pues Jagi era un jugador increíble sabes o sea a veces con el paso del tiempo te das cuenta con con qué jugadores has jugado has tenido la suerte de vez en cuando de haber estado en el campo y los del Racing evidentemente ¿no? pero estoico Guardiola Jagi o sea Eusebio me han parecido unos futbolistas increíbles ¿sabes? y cuando lo ves ahora con una perspectiva de más años con tranquilidad ya con tal pues pues tienes una nostalgia tremenda ¿no? yo cuando veo a José que hablo mucho con él por teléfono y somos muy amigos ver a Ceballos para alguien que no ha visto mucho o que es muy joven y tal es ver a alguien que es una una leyenda de esto ¿sabes? es una o Quique o bueno a mí me da esos recuerdos sobre todo más que sí exacto porque tenemos una edad y hemos vivido esto y lo hemos vivido con mucha intensidad unos desde fuera otros desde dentro me imagino que el aficionado que lo está viendo y lo reviviendo pues pues vuelve a esa lloranza de aquellos años ojo el Racing el balón buscando la llegada de arriba entró Busquets el balón de Carreras creo que era o de Iñaki Iñaki lo detuvo Busquets ojo la contra del Barça que viene por banda derecha va a poner el balón en área ahí está sin problemas el histórico para José Ceballos el de Pámanes que se dispone ya a sacar de momento pues prácticamente pues no ha habido en ninguna de las dos áreas salvo ese disparo tímido que atajó Esteban Torre Busquets prácticamente peligro el balón lo tiene el Barça pero el Racing se repliega bien intenta buscar a la contra balón de Guardiola buscando en banda estamos en esta primera parte de este encuentro entre el Racing y el Barça 11 de febrero del año 95 jornada 21 Bueno Hace escasas semanas vosotros los tertulianos de Radio Futuro hicisteis una cena conmemorando este partido ¿no? Sí señor estuvimos los tertulianos con Jesús Merino porque era una disculpa porque era el aniversario para cenar ¿no? porque coincidía coincidía que era el 25 aniversario y digo ya pues mira cenamos y que ha sido hace poco el del Barça pues mira pues ese 5-0 ojo el balón no llega José Mario Vaquero el balón atrás del Barça se pasea por la línea de fondo y lo despeja Pablo Alfaro la primera llegada con peligro del Barça el centro ha recuperado David Villagona jugando de primeras el Racing ahí está viene aquí que se tiene atrás a recibir buscando salir desde atrás busca por el centro lo hace muy bien ojo ese balón para Esteban Torres se da la vuelta juega el balón para la banda derecha desde allí sale Jesús Merino el balón para el Barça ya sabíamos lo que podía pasar no voy a entrar no voy a entrar al tramo porque ya no lo he perdido hombre pero Jesús ¿qué haces ahí? nos preguntan varios oyentes tanto a Jesús como a Esteban que si conserváis recuerdos de los partidos de esa época si por aquella época se cambiaban camisetas con los rivales o si tenéis camisetas incluso de este propio partido o demás ¿cómo lo hacíais? Esteban yo no soy mucho de guardar cosas aunque te parezca mentira en mi casa no tengo muchos recuerdos de mi época como futbolista y sí que cambiaba de vez en cuando alguna camiseta pero no es como ahora que los futbolistas la cambian prácticamente en el descanso no sé qué antes Manolo Lutillero como cambiases una camisa tenías un problema o sea que no era como ahora pero en algunos casos puntuales sí que la he cambiado y bueno hay alguna anécdota para mí importante pero bueno no viene a cuenta bueno esto la primera jugada de peligro peligro de Racing Dimitri Racheco en banda derecha metiéndose hasta el centro y chutando con pierna izquierda fuera el alcance de Busquets ese balón que se perdía fuera de portería sigue jugando Hagi lo que sí vemos del Barça es que Racing está muy organizado y que le cuesta muchísimo llegar a portería hay que tener en cuenta con el contexto que aquel Barça de Cruyff era tan muy dinámico que llegaba muchísimas veces hacia portería contraria en campo contrario y aquí lo que le estaba ya costando era precisamente llegar al área de Racing ha habido ahí fuera de juego la va a dejar atrás Jesús Merino para que sea André Cimantóvil que la ponga arriba ese balón que se lo va a llevar el Barça no llegó Rachenko el esférico para que juegue ya el equipo catalán que juega allí perdido el balón Cornellez y el balón por lo tanto es para el Racing presiona a José Mario Vaquero el balón lo saca Cimantóvil jugando a banda la peina Esteban Torre y el balón para el Chapi Ferrer de nuevo balón para el Barça para que lo juegue Gardiola intenta triangular ahí el Barça bien metiendo la pierna aquí que se tiene robando para el Racing quiere salir a la contra buena jugada de los cántaros el balón en la vértice para Esteban Torre va a jugar el balón para la banda viene Rachenko en banda derecha intenta marcharse de Chapi Ferrer y pitó fuera de juego de Rachenko estaba en poseída antirreglaria banda fuera de banda esa mirada de Rachenko si yo soy en línea de López Nieto me lo pienso cuidado yo es que veo veo y veo borroso la verdad no puedo decir mal porque prácticamente no veo los dos sales el balón en banda derecha jugando el Barça Jika Hagi falta de Esteban ahora sí ha sido clara intentó el recorte Esteban obstaculizó ahí claramente la incorporación de Jika Hagi vuelve de nuevo el Barça el Racing replegado corta Kike Setién tenía dama Villabona se la lleva Kike busca o intentaba buscar ahí que viene de tacón tocando la Rachenko para Esteban viene por banda derecha el Racing campo contrario ahí está ya en la mitad del campo le entran a Esteban al final fuera de banda ese balón lo cortó Jagi y el balón para el Racing protestaba el Racing he dicho yo que la mirada de Rachenko ha hecho mucho sorprende sorprende muchísimo se lo lanzó a Jesús y a Esteban sorprende muchísimo nada más que roba el Racing la cantidad de jugadores que va acumulando en ataque a medida que vaya avanzando el partido lo vamos a ver pero acumulabais muchísima gente en ataque no era un ataque de dos o tres jugadores eran muchos más las bandas muy rápidas sí nosotros jugábamos con tres centrales con Pablo André y yo que conservábamos bastante el sitio pero los dos laterales eran puñales sobre todo Iñaki tenía una capacidad física tremenda era capaz de subir y bajar la banda sin ningún esfuerzo y luego tanto Esteban como David Villagona llegaban con muchísima facilidad y Dima Popó evidentemente es lo que he dicho antes yo creo que Vicente mira lo que intentaba siempre es que en las acciones ofensivas se llegase con cuatro o cinco futbolistas que es un poco lo que hemos dicho en falta durante toda la temporada a este rápido pues ahí estaba ese balón en largo sobre Dima Popov al que no va a llegar el balón se va a perder no sé si ha pitado el asistente fuera de juego y el balón para el Vars ahí está Rachenko que marcó una época aquí en el en el Sardinero sobre todo aquel gol en San Mames la cuchara aquella Esteban con aquella victoria ante el Athletic que fue inmenorable había sido el año anterior ¿no? sí Dimitri Vachenko era un jugadorazo ¿no? pero mira yo te voy a decir una cosa de todos creo que el que tenía mejores condiciones el que más me impresionaba a mí fue Popov sí 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 es que claro Popov jugaba con nosotros de media punta para que alguien sea y fue a un mundial con Rusia y jugaba a la tela izquierda tenía una capacidad para jugar en cualquier posición tenía una arrancada una parada trabajo la verdad que era Dimitri Vachenko era otra cosa no era el genio era la la imaginación ¿no? pero Popov era de verdad para todos era buenísimo o por lo menos a mí me parecía que era buenísimo sí era una era una compensación físico técnica de colocación de entender el fútbol porque mira ojo ese balón ahora buscando la espalda allí de Vachenko metió la pierna y el balón a correr el primero del partido qué bueno ese balón del Racing buscando la espalda del lateral del Barça que metió la pierna y se adelantó y a Vachenko para buscar el primer saque de esquina aquí es donde vamos a ver la jugada repetida vemos y pinta a penalti no pasa nada yo creo que le toca yo creo que le toca a Vachenko antes que al balón mira ahí trabajando el Racing en defensa ese balón de Pablo Alfaro el balón para Zygmantovic y el balón de Iñaki buscando arriba a quien a nadie ha recuperado Guardiola la toca con José Mario Vaquero sale bien el Barça campo del Racing buscando ya en banda derecha ojo ese balón muy largo de Guardiola y el balón a mí será para ahí está la jugada del penalti el Bar ahí tienes el Bar a ver sí sí ahí tenemos el Bar a ver quién llega primero bueno que ya la rancho y le pega eh tengo no sé me da esa sensación pero me decidas porque sabes cómo ha acabado el partido no no la verdad es que tú que ves ahí Esteban ves penalti yo la imagen no es pero es la típica que lo normal es que hagas penalti yo no puedo decirte si de verdad es penalti porque no lo veo claro pero es la jugada que te tiras que no llegas al balón y que hay una pierna de un jugador contrario entre el balón y tu pierna yo creo que podría perfectamente haber quitado penalti o sea ahí está lo que ha quitado aquí es mano de Corneyev un jugador que había llegado del español esos fichajes de a veces de Cruyff que tenía que sin Romerito que sin Corneyev que sin tal y que aquí fue titular era un futbolista también importante o sea estaba en el Bar ahí viene Jesús Meritmo cabeza levantada balón arriba a sacar la defensa ahí viene Jesús con el pecho la toca de primeras balón mira que bien lo hizo buscando en el otro lado buscando la banda ahí era buenísimo el balón va a llegar Esteban Torre ahí está Esteban la va a pegar Bosques buena jugada del Racing te das cuenta que siempre hay tres o cuatro futbolistas del Racing en posiciones de ataque o sea yo creo que teníamos perfectamente mecanizado eso siempre con mucha gente aprovechando las jugadas sí Jesús es un poco lo que comentaba yo al principio del partido clasificatoriamente hablando no era que estuviésemos sobrados a esta altura de temporada pero la sensación que siempre transmitía las posibilidades cuando a veces hablamos de Racing actual para ganar un partido tal tú ves al Racing este y dices bueno podías perder un partido pero la sensación que te daba es que podías ir a cualquier sitio y punto a ganar esa era una sensación que teníamos buenísima en ese sentido ojo ese balón de Jika Hagi le persigue Esteban mete la pierna Esteban y aborta la jugada del futbolista romano en esa banda izquierda Johan Cruyff ahí está con su eterna guardina y al lado su inseparable Charlie Rezac y ahí viene el primer saque de esquina del Barça lo va a votar Jika Hagi ahí está el balón arriba del Barça al corazón del área el balón finalmente lo saca la defensa del Barça y era Pablo Alfaro buscando el largo al Racheco que buscaba la llegada de Dima Popov llega antes el jugador del Barça balón hacia Busquets que le encantaba ya jugar con los pies bueno eso era 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 algo inusual ¿verdad Jesús? Sí, sí fue el primero que empezó a tener facilidad la verdad es que la tocaba bien y era bueno hay que recordar a la gente joven que aquí todavía podía ceder el balón al área y cogerla con la mano el portero es verdad es verdad yo creo que aquí ya no yo creo que de pie no la de jugada yo creo que ya no no bueno creo que no cinco años ha cambiado no lo sé no diría es posible es posible bueno lo veremos a ver lo anterior uno ya se hace mayor y empieza a tener lapsos ojo el balón de Stutoico en el primer paro rodilla en tierra José Ceballos para detener el esférico el Barça tiene el balón pero no domina el partido el Racing lo está haciendo bien ojo ese balón para Rachenko lo para lo pincha lo juega atrás para Iñaki se incorpora el Racing desde atrás ahí viene la incorporación para aquí que esté jugando la banda que bien lo ha hecho el Racing balón para Tor Iñaki intentaba jugar ahí al desmarque de Rachenko lo vive en Chappi Ferrer cortó el Barça que sale ya vuelve a cortar el Racing que bien Villabona en el trabajo defensivo balón para Esteban Torres lo va a poner arriba no llegó Popó que labor Esteban hacía David Villabona era un jugador muy dinámico muy completo era bueno técnicamente físicamente era buenísimo era un jugador de los de hoy en día jugador dinámico que reúne muchas condiciones Box to Box y que fue una auténtica sorpresa que viniera Racing porque era uno de los jugadores de la Real importantes de la Real fue un año bueno pero luego no acabó de adaptarse y yo creo que para él fue un acierto y igualmente para nosotros nos dio oxigenado totalmente Jesús tiene razón tenía razón de lo de la cesión que cambió en el 92 ojo ese balón jugándolo ya el FC Barcelona el balón hacia el medio que bien lo ha hecho ahora el Barça venía ese balón lo cortó la defensa del Racing esa defensa de tres del Racing que está expeditiva jugando de nuevo el Racing se viene por banda balón para que juegue el balón en largo ojo que viene el gachín con la para con el pecho que rápido el Chapi Ferrer no se podía ceder y el balón por eso Busquets lo saca como puede y de nuevo Jesús Merino ahí en la presión para intentar robar el Racing ojo que viene el Barça bajo el balón en profundidad para Jika Hagi va a poner el balón muy pasado al segundo paro se va más allá hasta el banderín de Cornel viene Cornel ahí está con él Pablo Alfaro el balón al área lo saca el Racing por dos veces con apuros la primera llegada al Barça clara además de aquel centro chute estoico la jugada de Hagi pero su envío se marchó muy largo está jugando de nuevo el Barça que empieza a tener un poco más el balón el Racing replegado en su campo jugando ellos por banda derecha tocando el esférico atrás porque fíjate está jugando por banda derecha pero el Chapi Ferrer jugaba la izquierda es que en banda derecha estaba jugando Eusebio ese partido jugaron Eusebio y el Chapi y Abelardo como del centro esas cosas de Cruyff ojo José Balón en largo puede salir el Racing ojo la contra la de Racheco la dejó pasar Esteban Torre viene Racheco la pide Popov la va a pegar ahí debió de buscar quizás el espacio a Popov ¿no Esteban? Sí la verdad es que tenía ahí un pase pero bueno yo creo que cuando uno acaba una jugada así yo creo que nunca está mal o sea es mejorable pero nunca está mal bien ahí Jesús Merino en esa llegada sobre José Mar y Vaquero el balón que se marcha saque de esquina el segundo para el Barça la jugada del equipo azulgrana el sardinero animando y vamos a ver el segundo saque de esquina Esteban Torre que se va ahí al primer palo donde le manda José Ceballos y va a sacar Cristo Stoikov ahí está Stoikov el balón se marcha por lo tanto fuera favorable al FC Barcelona al Racing bueno de momento el partido muy controlado Jesús muy muy controlado si la verdad es que yo creo que el equipo salió muy bien yo creo que hasta este momento estábamos bien defensiva y ofensivamente porque le estábamos creando dificultades bueno pues que dicen los oyentes Balbotín pues mira nos llevan varias preguntas una de ellas es para Jesús Merino que nos dice quien ha sido el delantero que más te ha costado cubrir en tu trayectoria ya lo he comentado alguna vez a mí el delantero que más me hacía que me hacía sufrir los 90 minutos era Pichi era un delantero que me traía por el camino de vamos era muy fuerte era potente hacía desmarques en profundidad era capaz de muchas cosas no iba bien de cabeza era capaz de bajar y recibir a mí era un jugador que me hacía mucho mucho daño y para Esteban Torre Esteban ¿qué disfrutabas más? ¿con un gol o con una asistencia? bueno la verdad es que cualquiera uy qué buena el Barça el balón que se ha paseado por toda la línea la ocasión más clara del partido la tuvo el Barça sí señor estoico lo que ha fallado estoico se había marchado ya de José Ceballos ahora contestas Esteban pero fíjate ese balón se pasea prácticamente por toda la raya la jugada qué bonita la pared del Barça y el balón fíjate si llega a entrar eso si llega a entrar eso Esteban sí la verdad es que hablamos muchas veces del fútbol y de las situaciones y fíjate un partido que al final acabas ganando relativamente o sea cómodo pero hay veces que una circunstancia hubiese cambiado un partido y esa evidentemente te hubiese cambiado el partido Guillermo Amor ha lesionado el juego detenido decías Esteban bueno yo creo que cualquiera de las dos situaciones te gusta si de más centrocampista bueno el gol es una cosa que no lo llevas tanto en la sangre como puede ser una asistencia o a veces no perder el mismo la pelota que le da más importancia a ciertas cosas que a un gol pero bueno siempre claro siempre te hace ilusión meter el gol evidentemente bueno pues ahí está jugando el Barça el balón en banda para allí Cajagui ahí está Cajagui bien entrando desde atrás pero se marcha Cajagui el balón jugándolo a la banda viene Cornellef es el Vars ahora que parece buscar ahora el área del Racing ha cortado bien el equipo cántaro viene Quique Setién ojo el balón en profundidad para Popov la deja para Esteban Torres va jugando el balón a la banda se viene Lluís Carreras ahí viene Carreras se va de uno primera incorporación al ataque del lateral izquierdo del Racing la deja para buscar el balón al segundo y al final ese esférico para el Fútbol Club Barcelona impidió el Corner Busquets y por lo tanto balón para el Barça Lluís Carreras que era el lateral izquierdo del equipo Jesús sí que no cedieron el Barcelona precisamente y estuvo aquí solo un año y la verdad fue un chico que aportó el lateral izquierdo como buen trato de balón José Balón que corta la defensa del Racing llega a José Ceballos y bueno para Carlos o para Diego o para Jorge que no habían visto el partido 34 minutos que llevamos ya 32 minutos perdón qué sensación tenéis porque yo creo que la primera vez que lo veis digamos el tanto haber hablado de este partido que lo veis no solo jugadas del gol sino que en directo estéis retomando el partido pues mira a mí me da la sensación de que se pierde menos tiempo me da la impresión de que se tira menos gente y de que los golpes son de verdad y luego me llama mucho la atención la publicidad y los banderines de las líneas que parece que los hayan hecho en casa aparte del marcador pequeñito de luces que hay arriba detrás de las porterías que ahora viene con 4K y la de Dios las cepas pintadas no sé son cosas que yo las vallas que ya no se ven y la gente muy cerca del campo a mí me da la sensación como que estamos más pegados que ahora muy apelotonados también y botas negras y botas negras todo el mundo prácticamente y que no hay tatuajes y las vangas y no hay tatuajes Esteban y no tienes tatuajes no, no, no ahora somos antes de ahora son los futbolistas son la verdad que son maniquís bueno febrero febrero no, no no, no no, no no, no no, no no, no pero bueno antes ahora todo el mundo juega con térmica y con manga larga casi nadie juega con manga larga casi nadie nadie vamos es muy difícil los jugadores ahora Diego con con camisas de manga larga dificilísimo todos juegan con una térmica bueno luego llegaremos a mí habéis dicho lo de que era otro fútbol y demás obviamente es un ritmo distinto pero tampoco eh tampoco me está pareciendo un partido yo que sé de de un nivel o de me parece que tiene ritmo que tiene llegadas el Racing está atacando de una manera clara el contraataque como nos ha dicho como nos han dicho Jesús y Esteban buscando mucha incorporación y no me parece que sea un ritmo muy cansino muy de otro tiempo la verdad que no me está no no a mí perdona a mí me parece más interesante este ritmo que el de ahora no sé yo es igual igual lo veo de otra manera pero me parece más dinámico en esto que ahora que de repente el otro día se batió el récord de tiempo parado en un partido de UEFA que fue en el del Getafe por ejemplo o sea que sí a mí me ha sorprendido que que yo pensé digo 25 años Dios mío seguramente que los vamos a ver más estáticos no el fútbol ya había cambiado era más dinámico lo que sí hay es lo que cambia es el físico de los futbolistas y mucho menos trabajo táctico tú ves el partido y hay mucho menos trabajo táctico que ahora muchísima más libertad muchísimo más libertad muchísimo más o sea tú ves un partido ahora y se juega más antes ahora más o antes no ahora en este partido que se está jugando más 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 de un ida y vuelta no hay tanto trabajo táctico de inicio madre mía o de bloqueal todo es lo que madre mía de cárcel joder pero se ha sido pero bueno bueno estoy serían echando el país no realmente sí me está sorprendiendo eso la continuidad del partido del fútbol me está pareciendo que es un partido con mucho con mucho juego vamos es que ahora ojo vamos a ver la falta que va a sacar el Barça el balón al segundo palo nada y saca la defensa del Racing es que ahora el fútbol es casi Esteban más balonmano a ver que nadie pierda el balón que nadie pierda la posición que nadie cometa un error y aquí hay más dinamismo porque no estás tan encorsetado vamos Pedro correcto o sea ahora el fútbol ahora es un fútbol que bueno si salta el 2 entonces aparece el 6 si el 6 se queda aparece el 8 o sea ahora aquí era yo no me acuerdo mucho ya que pasa mucho el tiempo pero Jesús lo puede ver esta jugada de Esteban dentro de la derecha la va a poner atrás cortó el Barça decías yo no recuerdo Jesús mucho trabajo táctico en los entrenamientos igual pasa el tiempo ya no o sea trabajos de defensivos de bloque alto bloque no sé qué creo que era otro fútbol ibas allí jugabas técnicamente los futbolistas de ahora son buenísimos pero los de antes también yo creo que eran buenos jugadores igual no como ahora o otra pero pero lo que ha cambiado todo es la práctica o sea es para mi gusto o sea ahora hay mucho más carreras que antes si te das cuenta el partido hay muchas circunstancias de muchas zonas del campo donde alguien arranca 15 metros conduciendo y ahora es casi imposible arrancar 15 metros porque chocarías contra otros yo creo que en eso ha cambiado un poco me parece a mí antes había tres cosas básicas que eran el desnoblamiento la recuperación el ocupar la posición de que se ha ido poco más la verdad es que yo creo que eso es lo que hace que el partido sea menos dinámico ahora es decir se para para que no pase nada porque en cuanto en cuanto el partido se descontrola pueden pasar cosas y todos los equipos intentan evitar eso sí, sí estoy de acuerdo ahora tú entrenas y en inicio por ejemplo en pelota rápidamente rápidamente tú dices no, tú vienes aquí este perdón ese balón del Racing en banda buscaba el remate la llegada del Racing en banda izquierda la llegada de Dimitri Rachenko que ha tenido ahí la opción adelantándose a la defensa del Barça al final el balón se ha marchado a córner qué pena se adelantaba y Rachenko y entró con todo el defensa Belardo para mandar el balón arriba Pedro el centro el de Lluís Carreras y en el otro lado está Iñaki hay cinco hombres del Racing en el área los dos laterales eso era el Racing de Vicente Miera sí, sí el segundo del partido a favor del Racing lo va a votar allí Dima Popov desde la izquierda del ataque del Racing al ser diestro pues ese balón se puede cerrar mucho el Racing tenía mucho potencial aéreo con Pablo con Jesús con Quique con Rachenko el balón a las manos de Busquets habíamos dejado con la palabra en la boca Esteban que estabas terminando Sí no que realmente no que tal pero los equipos ahora prácticamente están muchísimo más trabajados muchísimo más trabajados y lo que más me sorprende de un partido así es que un equipo que va en las posiciones de abajo de la clasificación contra un equipo que aunque no estuviese en el mejor momento de tal era un equipo eso es un gran equipo con el atrevimiento que se jugaba ahora los entrenadores en un partido así te dicen oye no si subes fulanito no tú quédate llegamos con uno o dos pero vamos a ver que como la perdamos y aquí si veis todo el mundo tiene mucha capacidad de tener la pelota todo el mundo los 11 jugadores del Racing y eso te da más alegría o sea o tienes una sensación de muchísimo más alegría y te hacen los partidos creo que mucho más entretenidos eso es lo que yo estoy viendo ojo ese balón el largo no va a llegar allí entre dos jugadores popó se la lleva que bien el ruso para jugar el balón atrás para que siga jugando se nos ha saltado la cinta el VHS vale vale bien el 1-40 claro esto tiene lo que tiene estamos viendo claro los próximos partidos que podamos ver a ver si contra el mirandés o algo si ya vienen en DVD o ya vienen en otro sistema Lugo Racing por ejemplo Pedro ojo el balón para el Barça fuera la tuvo el Barça la tuvo José Mario Vaquero la segunda clara del Barça el balón de Gika a la espalda de la defensa de Pablo Alfa entró con todo de cabeza igual la tenía que haber matado con la pierna derecha Jesús se tiró en plancha para Vaquero era más fuerte la cabeza que el interior lo ha hecho bien lo ha hecho bien de verdad esa sinceramente digo creo que la definición era esa bueno pues estamos ya en el 41 de la primera parte de este histórico encuentro 11 de febrero del año 95 en esa temporada en la que el Racing era la segunda después de haber ascendido a primera después de que Jabo y Lureta el primer año temporada 93 94 dejara el Racing octavo cogía a Vicente bien al equipo en esa temporada 94 95 y estamos en la segunda jornada en la segunda jornada de la primera vuelta el Racing estaba cuarto por la cola con 15 puntos en la liga todavía era la última en la liga de los dos puntos el balón para el Barça el esférico de Jika Javi que se viene ahora hacia la banda derecha se va de Villabona la toca para Corneyev Corneyev tenía José Mario Vaquero que quiere jugar a la banda bien José Ceballos y el balón que se marcha fuera de banda otra nueva del Barça los mejores minutos del equipo catalán que parada de Ceballos la tuvo el Barça otra vez a ver si podemos ver la repetición de esa jugada la jugada de Jika Javi ahí al borde del área que bien lo hizo y la parada de José Ceballos minutos de apuros Jesús si hombre ellos evidentemente tienen mucha calidad lo que no es normal como la jugada repetida por un lado me alegro casi de ver esto porque creo que José Ceballos es el gran desconocido para la gente para la gente joven para mí ha sido el mejor portero con el que he coincidido y vamos para mí es uno de los grandes mitos y referentes del club sin ningún género de los chavales que hablan de 30 para abajo de Ceballos pero por lo que les ha llegado nada más sí 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 pero de verdad era increíble José era increíble una ética de trabajo increíble la verdad es que hemos sido todos muy afortunados de tenerle como compañero y como persona porque era era una persona fantástica y es una bueno es ley de vida evidentemente pero claro es una leyenda la verdad que si esto fuese la NBA pues su camisa estaría colgada de algún sitio del estadio evidentemente absolutamente sin duda bueno pues estamos acercándonos al final de esa primera parte con empate a cero que parece estar en los mejores minutos empieza a llegar con algo más de claridad al área del Racing al menos en estas dos ocasiones seguidas que le hemos visto el balón que lo van a poner al área lo corta el Racing que se tiene un ojo con la contra del Racing balón para Esteban la deja correr Esteban se mete en campo Duraburana ha recortado Esteban balón atrás la va a poner a banda derecha lo hace para Iñaki Iñaki más a la derecha allí aparece Rachenko la va a dejar Rachenko el esférico atrás para Iñaki Iñaki de nuevo para Rachenko que ni se da la vuelta Rachenko ojo que puede ver a Esteban se le pongo a Esteban al orden área y a ver muy bien del Racing Esteban Torres que bonita la jugada del Racing como la tocaron de derecha a izquierda como vio el Zar la llegada de Esteban Torres que al borde del área levantó la cabeza y la puso junto al palo derecho de la portería de Busquets el gol de Esteban el primero del partido como le dio el Zar que bien Esteban la para levanta la cabeza y al hueco donde no no podía llegar Busquets que bien Esteban como la viviste tú desde ahí abajo bueno yo no soy demasiado emotivo para estas cosas pero en ese momento no me digas que te has emocionado no 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 pero en ese momento pues uno tiene claro una alegría porque estábamos estábamos pasando momentos malos porque estábamos a punto de llegar al descanso y para nosotros era ahora mira me acuerdo de esto que después de ese gol que ya estás a punto de llegar al descanso esta falta que es la típica falta que dices por favor por favor que no metan que no metan que tal y sufren esta situación eso es eso es porque claro esta es la típica situación que dices va me he puesto por delante ahora aparece vamos a y que siempre pasa y en esta situación me acuerdo perfectamente que era una situación de no por favor por favor que quiero ir al descanso tal sí sí pues la falta la va a faltar para el descanso y que tiene ahí un martillo pilón en esa pierna izquierda el balón a la barrera y a ver lo que pita el árbitro ha habido falta de el jugador del Barça la lanzó Cristo Stoico pegó en la barrera y el balón que se marcha para el Racing lo va a sacar Esteban Torre y aquí va a acabar la primera parte déjalo pendiente todavía esta última jugada que bien la toca al Racing ahí es este balón atrás de Popó para aquí que no llega aquí que puede ser la última el Barça la contra se viene por banda derecha el balón hacia Kornejev y el esférico que lo va a despejar la defensa del Racing buscando ya la última ha dejado conseguir López Nieto ese balón no lo pinta ya final de la primera parte 1-0 no, no que ha pitado no, ya había pitado final de la primera parte 1-0 Pablo Alfaro que saluda al colegiado 1-0 y lo que es aprovechar en el momento justo la jugada del partido de Jesús sí, además ha sido un gol que si lo reflexionamos ha demostrado o ha mostrado dos de las cosas más características la calidad de David Pachenko como recibe el balón se da la vuelta se quita los contrarios con el simple control y el pase que le da a Esteban es extraordinario y luego Esteban el control que hace y cómo la pega pero el control evidentemente es medio gol casi Zafra ¿qué me cuentas ahí Jorge? oye el golpeo es espectacular la verdad como la ha ajustado la cepa al palo como ha visto la diagonal la verdad es que a mí me está gustando mucho el partido encima ya sabiendo que van a ganar no sé oye yo tengo por aquí las declaraciones de luego que por cierto Esteban dejó una perlita también en la zona mixta el Barcelona me decepcionó dijiste Esteban el Barcelona me decepcionó ya que no nos ha creado peligro nos ha hecho poquísimo peligro durante el partido que no deja de ser verdad pero bueno es que escúchame esto de las declaraciones de la gente cuando dices algo te parece polémico cuando no dices nada dices es que siempre dicen lo mismo ahora es una cosa yo he estado recopilando Pedro y hay declaraciones de no menos de 6-7 protagonistas total igual que ahora algún día se podrá hablar no teníamos Twitter no teníamos Twitter no pero esa es otra de las cuestiones que ha cambiado mucho en el fútbol digamos que la relación medios de comunicación futbolista era mucho más fluida no había tanta presión mediática digamos que no no era tan trascendental todo y ahora pues hay 30.000 medios 30.000 redes sociales el futbolista teme meter la pata que no haga esta declaración porque tal hay una era se vivía de otra manera Jesús no tiene nada que ver mira estos días he estado a punto de dale dale al play que siga ah vale vale dale que se nos duerme Jesús tienes que ir a gusto Jesús pensando en poder una reflexión porque me ha hecho gracia declaraciones de algunos futbolistas entrenadores directiva el fútbol sin el público no tiene sentido pero joder si entrenan a puerta cerrada todos los días si no hay nada si no hay ninguna cercanía si no te dejan estar cerca del futbolista o sea ¿me entiendes? el fútbol el fútbol el aficionado solo tiene derecho a ir el domingo al fútbol entonces a mí que se han hablado a los jugadores y a los entrenadores y tal diciendo haciendo esas declaraciones me han parecido fuera de sentido la verdad pero Jesús una cosa no entro en polémica de esto pero es que a veces en aquella época iban periodistas a nuestros entrenamientos o iban aficionados y no se sacaba todo el quicio es que ahora muchas veces ya no se hace una cuestión no es que quiero sorprender prácticamente yo no lo creo porque los entrenadores los analistas todo el mundo está muy preparado para que sorprender es difícil pero es que claro es que cualquier gesto que hubiese ahora miren el gesto que hace a un compañero mira es que claro hemos pasado a ser demasiado analista es que yo creo que a veces a veces es que es normal a veces es normal porque 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 creo que en ese sentido la prensa y ahí tal es que creo que a veces lo está exagerando cualquier gesto y no puede ser es que no puede ser sin duda te brindas con eso te brindas con eso porque es que hemos convertido esto en un salvame y esto no puede ser esta vez sin duda bueno estamos ya en la segunda parte no hay cambios en el en el Racing siguen los mismos que comenzaron el partido Ceballos portero Iñaki lateral derecho Lluís Carreras lateral izquierdo línea defensiva de tres centrales con Alfaro Jesús Merino y Andrei Zimantovic pues vaya tres Pablo Alfaro Jesús Merino y Andrei Zimantovic digo del nivel o sea del nivel que el centro del campo Villabona Quique banda de derecha para Esteban banda izquierda para Popov o dejémoslo así y arriba Dimitri Obrachenko y el Barça que sigue jugando con Busquets con Eusenio Ferrera Bernardo José Mari Guillermo Amor Guardiola Corneyev Yika Hagi Vaquero y estoico 1-0 el gol de Esteban Torre Eben a una Popov antes decíais Jesús llegó de Osasuna que llegó de Osasuna a José Mari ¿no? Sí, sí, sí es un chico riojano pero que salió de Osasuna sí Ah, riojano Antes decíais que la que os llamaba la atención era la relación Llegaron las propresas en poquito tiempo para que no se sustituen Sí, atentos ¿La que? Una sorpresa va a haber atentos todos Atentos Ya verás Ya verás Decíais antes de la relación habláis Antes habláis de la relación de la prensa con los jugadores luego mientras hemos estado preparando esto luego veréis un gesto que es dos pies de campo cogiendo a un jugador que cambian para declaraciones inmediatas que eso a mí también me ha llamado la atención Concretamente aquí que se tiene aquí que se tiene mira un pie de campo un micrófono amarillo de la cadena igual era un señor No recuerdo yo ahí estaba Es tremendo ya luego lo vemos Si era yo o era Suleyma la que estaba a pie de campo y es que no recuerdo Sí pero bueno el hecho de que recojas a un jugador recién cambiado bueno eso hoy te detiene la guardia civil El otro día Ahora te detiene la guardia civil Por eso Viene Lluís Carreras va de izquierda la va a poner al otro lado segundo Pólogo el lanzamiento Ahí qué pena de esa jugada de Dmitri Racheco que la habían parado ahora ya el Barça se abría mucho más y ahora ya teníais entendíamos más espacio para buscar a la defensa del Barça porque el Barça ya jugaba prácticamente con un 3-4-3 Sí Sí Esto ya sabes cuando en esto Cruyff se volvió un poco loco y a todo el mundo tal y nosotros éramos un equipo perfecto para eso teníamos calidad para pasar y sobre todo mucha velocidad en la gente arriba y era para nosotros perfecto era una situación idónea si evidentemente seguíamos manteniendo el resultado Ahí está José Ceballos sacando ese balón de portería buscándolo en el centro del campo vamos a ver ese balón no llega Dima Popov el esférico se lo lleva el Barça el balón atrás Kornejev jugando por banda derecha el Racing muy bien juntándose y defendiendo ahí en la primera línea defensiva le cuesta al Barça encontrar espacios encontrar ahí sobre todo el balón a la banda bien Luis Carreras adelantándose a Kornejev y dejando de cabeza para José Ceballos ahí está Cruyff haciendo indicaciones en este minuto cinco ya de la segunda parte ojo que el esférico nuevo del Racing lo ha perdido en ataque pero lo vuelve a defender se lo vuelve a llevar entrando por banda derecha llegaba Rachenko no puede llegar presión Esteban Torre tiene que jugar atrás el balón sobre Busi sobre Busquetes que va a jugar el balón a la banda ahí aparece de nuevo el Barça pero no encuentra huecos no encuentra José Mari espacios tampoco Covardiola juegan de primeras el Racing replegado atrás el balón lo penetra en la defensa el Racing lo despeja y ojo que puede haber contra de nuevo Esteban Torre banda derecha vamos a ver lo que hace el tema va a buscar en largo ese balón a la banda ojo que viene por aquella banda izquierda va a llegar Dimas Popoff que viene el segundo palo el balón de Dimas Popoff el segundo palo llega aquí Jesús gol de Kike en el segundo palo de banda derecha a banda izquierda en dos toques el Racing el balón de Popoff y llegó Kike que tenía Martillo Pilobranesa cabeza para adelantarse al defensor y batir al guardameta del conjunto catalán el segundo del Racing de lado a lado Esteban que bien la movió el Racing si fíjate ahora sería casi imposible que tu medio centro de tal llegase en esa situación en un contravolta segundo palo o sea en eso es lo que antes decía Jesús y yo estoy me acuerdo con él como era este equipo en el sentido de lo dinámico de cómo llegaba todo el mundo la presencia que había porque en el centro hay mucha gente ya en el último tercio del campo y eso era para nosotros era la vida ¿no? Sí pues el 2-0 para un Racing que cada vez se sentía más cómodo en esta segunda parte ese gol que decía psicológico ¿no? como cambian los partidos el gol de Esteban en el 44 y cuando se iban a hacer la última falta del Barça antes del descanso decía 1-0 porque a veces los partidos hay muchos partidos dentro de los partidos pero irse al descanso con esa ventaja psicológica hace como que tú cojas mucha más confianza y como que el rival entienda que tiene que ir a por más ¿no? Claro correcto ¿no? tú al final ya te vas preparando ¿qué va a pasar? ellos ya todo el mundo está acelerado ¿no? porque sucede por ejemplo lo que ha sucedido este año ¿no? de Racing que si muchas veces hablamos de lo de actualmente de Racing ¿no? que un equipo se ponga 14 o 15 veces no me acuerdo exactamente las veces que se pone por delante ponerse por delante en el fútbol tiene que ser casi un 70% o un 60% de victorias y un 20% de empate o sea eso es fundamental en el fútbol actual ¿sabes? lo más difícil sin duda es ponerte por delante lo más difícil y también es verdad que éramos un equipo que teníamos buena calidad individual para mantener la pelota para tener esa tener esa paciencia ¿no? ahí ahora hay falta la pitado López Nieto la falta clara y la tarjeta amarilla para Abelardo ahí está Abelardo se iba a Gugachenko le tragó por detrás la falta clara y la tarjeta clara sin discusión Jesús sí nos ha anticipado bien Dimitri eso lo hacía muy bien la verdad es que las veces que entra en acción López siempre pasaba y eso que desde fuera pues parecía un jugador desgarbado un jugador que dices bueno no tiene pinta de futbolista ¿no? y luego hacía cosas extraordinarias ¿no? desde dentro tampoco tenía pinta de futbolista no no por eso por eso que engañaba es decir parece que va a correr que va a estar talado y que le falta calidad y luego tenía mucha calidad sobre todo tenía gol era muy listo era muy listo tenía calidad tenía esa calidad porque era un futbolista era un jugador que era capaz de meter de definir bien y era capaz de asistir exactamente con la misma calidad bueno pues el Barça está perdiendo 2-0 ese balón que tiene que despejar Pablo Alfaro a correr ante la llegada de Guillermo Amor y el balón de Alfaro que se va a saque de esquina y está André Zimantovic que importante que importante el bielorruso que importante el bielorruso cuando llegó en la temporada Jesús 92-93 para el ascenso ese año sí fue un fue un fluchaje que se hizo a mitad de temporada y la verdad que tampoco teníamos muy claro que era lo que nos podía aportar y sin embargo acabó siendo absolutamente imprescindible nos dio un plus bueno la verdad que fue un chico muy muy rentable ahora está por ahí el entrenador Esteban de la selección incluso llegó a estar de Bielorrusia estuvo de segundo yo creo algo así pero sé que tenía casa aquí en Soto en Soto la Marina pero no sé si la sigue teniendo y no hace muchos años o sea hace relativamente poco pero ahora ya no la verdad es que no lo sé pero de los tíos con más rendimiento una calidad de verdad pero luego el tío era un personaje era un personaje por lo que de los que yo he tenido en un vestuario de los de con diferencia para bien un personaje para bien porque era muy callado era tal pero era un personaje yo estuve con él hace hace un año y medio aproximadamente viendo precisamente el partido de fútbol de Champions en el en el la Bajera y su casa estaba justo por detrás o sea que continúa sí y estaba en una escuela de Minx ah pues mira no lo sabía sí buenas cuentas de Flores uno tiene para ver los bares es cara uno tiene o uno por día no bueno los que nos recluimos en casa no estas cosas no bueno primer cambio en el Barça ha entrado Jordi Cruyff que estaba en el banquillo y se ha ido cornellez Jordi Cruyff que tuvo que salir un poco del Barça Jesús para que se le reconociera un poco que no solo era el hijo de Johan Corr que era futbolista igual no para jugar el nivel de un equipo grande pero fíjate lo que hizo luego en el Alavés sí bueno hombre yo creo que fue un futbolista de primera división pero quizás no para el nivel de Barcelona pero bueno sigue siendo un quiz y tiene la cabeza muy bien amueblada y cada vez que le oyes hablar y cada vez que le ves hacer cosas tiene sentido ahora después como entrenador como manager como director deportivo y ahora está en Ecuador trabajando con la selección de Ecuador y todo con mucho sentido la verdad bueno ahí está precisamente Johan Corr yo jugo la planta del bar una planta peligrosa en banda derecha viene Stoltov viene Hagi la va a golpear Hagi si se va a ir Stoltov al punto de penalti viene Yika Hagi la va a poner el balón que vamos a ver lo que ha quitado el árbitro pedían penalti vamos a ver fue un penalti escandaloso vamos a ver piden penalti vamos a ver Lopendiento dice que no que saque de esquina estoico que lo rodea banquero también vamos a ver es Kike Sien el que toca cuidado cuidado que viene la boca con la mano pero la la tiene pegada al cuerpo cuidado que viene la viene la sorpresa madre de dios fue tremenda esa jugada fue tremenda fue tremenda si si ¿habíais sido el técnico de antes o como fue esta historia si si bole bole pero además no tiene mucho sentido porque está solo la llega a tocar si no si 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 la la toca si si ahora que viste esta jugada y como rodearon todos los jugadores de Barça al árbitro en aquella época ¿cuál era el tratamiento de los árbitros con los jugadores y demás? porque imagino que haya cambiado mucho ¿no? ¿eran dialogantes? ¿se les podía decir cosas? ¿cómo era? bueno quizás si había un poquito más de permisividad con el capitán y el resto al final pues eso pues no sé Ivo Grandez podíamos decir muchas cosas y los pequeños podíamos decir pocas ¿no? pero pero vamos si yo creo que si se podía hablar un poquito más que ahora bueno hay un nuevo participante se podía rascar un poco más que ahora ¿eh? joder ha cambiado mucho el fútbol en ese sentido para bien yo creo evidentemente para bien a veces ahora lo exageramos un poco porque fijaros solo en una jugada que hay actualmente que es la que saltas arriba de cabeza vamos en aquella época no quedaba uno o sea todo el mundo cuando saltaba era mucho más más duro que ahora o sea muchísimo más duro el fútbol era muchísimo más duro que ahora bueno Pedro a ver la sorpresa la sorpresa de la que os hablaba se ha incorporado un hombre más a esta sesión a esta tarde de fútbol bueno ¿habéis hablado de la primera parte? José que es arriba Pedro arriba lo tienes don José muy buenas muy buenas vaya penalti vaya penalti me acuerdo como se salaba que en el Loreno hay internet y arriba en el pueblo si tenemos internet pero ya lo sabes tú que sí menos mal que tenemos sin terreno ahora aislados estamos todos ahora sí aislados estamos todos esteban esteban hay que de Jesús a José escucha te voy a decir una Jesús buena buena José amigo te voy a decir una cosa a Pedro dime José no digo que a Jesús le saludo que hace más que no le veo hace bastante tiempo con eso de que ya no voy por un partido y eso hace bastante que no le veo espero que todo José José es el canoso el de las cañas no de canas ando yo bien también de canas madre mía y con Esteban sí suelo hablar con Esteban suelo hablar más de solemos hablar más de continuo sí yo mira antes estábamos hablando Pedro de una cosa de José que para mí es una leyenda del Racing también lo decía Jesús que si esto fuese la NBA era para colgarle para colgarle su camisa pero una cosa que tiene José que no sé si mucha gente es que no veas que bien ve el fútbol es flipante de lo bien que ve el fútbol y de lo que le gusta el fútbol es alucinante ¿habías visto el partido varias veces José? ¿perdón? que si habías visto el partido lo tendrás en casa o ¿no? sí el partido lo había visto pero no te creas ya no lo recordaba pero precisamente esta jugada que cuando me incorporaba he visto la jugada de la mano de Quique y la he recordado en el campo era muy clara muy clara en el campo fue muy clara bueno y aquí hay una tarjeta roja se aplicaba lo del último jugador a Chapi Ferrer que se queda el Barça con 10 pues fíjate lo que cambia un partido esa mano de Quique que podía haber sido penalti podría haber sido el 2-1 y a renglón seguido llega esta jugada con David Villagona y el Barça se queda con 10 ahí ya era muy difícil que se os marchara el partido José? Sí, bueno la verdad es que se nos puso bien el partido este partido bien de cara yo creo que ya habíamos jugado también con el Madrid ya en casa ¿no? a estas alturas no, después no, después José sí, fue después el 3-1 sí, fue después y por eso que también yo no pensé que había sido que había sido antes el Madrid y después el Barcelona nosotros en casa éramos complicados éramos complicados éramos un equipo que cuando venían los grandes aquí al Sardinero por aquella época pues será difícil ganarlos la verdad Oye, que falta ¿no? que bien ahí la paró Busquets bueno, el Sardinero animando 2-0 15 minutos segunda parte el partido más que controlado y Racing ganando al Barça por dos goles a cero una victoria hay tarjeta amarilla para Guardiola para Pec Guardiola que como futbolista pues digamos que fue un buen fue futbolista pero no la trascendencia que ha tenido como entrenador Esteban ya era un jugador dentro del campo escúchame Pedro era buenísimo y era un jugador que en aquella época aquella época era un jugador por delante de la defensa que era buenísimo buenísimo la verdad es que no es un partido que hace brillante pero no es que jugaba uno o dos toques de una manera maravillosa no sé si la trascendencia evidentemente como entrenador pues igual no es que ha sido muy bueno está siendo muy bueno perdón pero como jugador fue también tremendo tremendo bueno pues ahí está el Racing jugando desde atrás el balón para aquí que se tiene que se venía al centro intentaba recuperar ahí el balón el Barça lo hace precisamente por medio de Guardón a punto de recuperar el Racing recupera el Racing puede jugar a la contra se iba Racheco por la onda ahí llegaba el Zar se metía para adentro y al final ese balón saque de esquina a favor del Racing ahora todo mucho más fácil Jesús te acuerdas cuando se quedó el Barça con 10 aquello ya era saber jugar con la inteligencia con ese portero en el marcador lo que tiene el directo y lo que tienen las tecnologías es que Jesús se ha quedado sin batería y me ha dicho nada que me sorprenda gente preparada yo creo que es que viene alguna jugada ahora de esas de Jesús expeditivas bueno pues el partido que continúa que dicen los oyentes Diego participan participan te iba a decir que aprovechando que está José también con nosotros y que llama muchísimo la atención la vestimenta las equipaciones de los porteros de por aquel entonces José Ceballos ¿qué opinas tú de la estética que se vive en estos tiempos? sí que las modas van cambiando lo mismo que cuando nos veamos o se vean los porteros de ahora dentro de unos años pues dirán vaya como vestíamos las modas van cambiando los equipajes las camisetas no solo en los porteros también en los jugadores y bueno pues cuando te ves te ves pasados unos años dices que ridículo que camiseta más ridícula pero era bueno porque se llevaba la moda bien ahí José Ceballos adelantándose ante la entrada del delantero a Azulgrana y ahí veíamos esa jugada en la que se peleaba no, no, no ya va, ya va nada, nada sigan pues el balón para el Barça que está ya metido en campo del Racing buscando al menos acortar distancias el Racing buscando una contra que mate definitivamente el partido vamos a llegar al Ecuador de esta segunda parte ganando el Racing 2-0 recuerden jornada 21 de la temporada 94-95 ojo el balón para el Barça lo puede perder lo puede recuperar el Racing ojo que viene Villabona intenta jugar el balón a la banda lo perdió el Racing lo recupera Stoico se viene el Barça banda izquierda ahí está recuperando posiciones el Racing va Merino la entrada al área el balón que rebota en la defensa del Racing y se lo quita y se lo quita de encima buscando una contra el Racing que no llega al tiempo bueno pues tocaba depender en esos momentos la jugada de Stoico que era un jugador determinante pero que en este partido está absolutamente desaparecido de nuevo el Barça entrando por banda derecha el Racing replegado el Barça con uno menos jugando de lado a lado el equipo cagatarán sin encontrar espacios el Racing tiene muy claro ahí que hay que tapar por el centro y el Barça le cuesta adiós y ayuda tiene que buscar el balón a la banda intenta ahí en aquella posición vaya entrada ahora falta clara la falta sin lugar a dudas y la tarjeta de López Nieto a Lluís Carreras que entró ahí con todo la falta vamos a la posta y la tarjeta varilla también Lluís Carreras que estuvo poco tiempo en el poco tiempo en el equipo ¿no? Esteban sí estuvo poco tiempo yo coincidí con él en las secciones inferiores de la española era un jugador que jugaba mucho más arriba y se fue adaptándose bueno espera que creo que ahí viene ahí viene Rachenko la va a dejar para Popov se va a meter en el área Popov como la pegó Popov el gol pegó Popov al segundo palo llegó Jesús Merino y dejó para el primero marcando el tercero Rachenko buscando la espalda de la defensa la llegada de Popov el balón de Popov otra vez al segundo palo y la llegada de Jesús Merino con todo metiendo la pierna abajo y marcando el tercero para el Racing ahí está el abrazo entre Jesús y Esteban porque esto certificaba por completo lo que era la victoria del Racing la jugada el balón para Dima Popov y lo vemos el centro que estaba buscando eso y cómo existir allí Jesús donde estaba Busquets dentro de la portería no está por ahí Jesús todavía ¿no? Jesús está recuperando la batería de su móvil es todo pararlo y ponérselo de nuevo por favor pararlo y ponérselo de nuevo pero vamos como sois ahora ya verás cuando entre te va a decir que lo has hecho a puesta claro hay que preguntarle a Merino cuando entre cómo llega esta jugada y sobre todo por qué porque es un robo de brazo ¿qué hace que hace que hace que hace que hace que hace que hace y es de Juan Piqué y tanto y tanto sí era era así era este equipo era así que era muy dinámico un equipo que con mucha alegría y antes decía José que es verdad en casa éramos un equipo con muchísimos recursos para crear problemas a cualquier equipo ¿qué hacía Busquets José? yo no sé si has visto la jugada si estaba dentro de la portería bueno le coge ya el primer palo muy al primer palo y luego ya no no tiene opción ya no ya no llega pero fíjate las veces que llegábamos este Barcelona la temporada anterior había metido 5 en el Barcelona que había metido 5 al Madrid en el Nou Camp que esa misma temporada me parece que el Madrid también le mete 5 ¿no? al Barcelona es cuando cambian este es el último momento de Cruyff de aquel equipo o sea es el Green Team que había ganado cuatro ligas dos de ellas aquellas en Tenerife y luego pues aquella Copa de Europa de Wembley del 92 que hacía pues eso dos años y medio que había conseguido el Barça su primera Champions y hay que poner en contexto las cosas el Barça no van a ganar tantas ligas aquí es donde empieza a ganar ligas Esteban sí, sí pero y a jugar sí, sí bueno pues ese balón del Racing otra contra va a llegar Rachenko ¡fuera! ¡qué ocasión del Racing a la contra el 3-2 que es otra vez se plantó Dimitri delante del Busquets solo para marcar el cuarto y la echó fuera quiso definir ahí se le fue un poco Esteban os habéis fijado ahí el papel higiénico que no pillara ahora derrochando y tal sí, sí cuando se veía fuera de nuestras posibilidades y se tiraban todos los los bueno qué jugada de Dimitri o sea que el Racing buscando el cuarto ahora ya el Barça en un barco hundido otra del Racing otra contra ahí está Rachenko le va a doblar por la derecha se viene para el centro la va a pegar y el balón que se marca a córner estabais desatados Esteban ya sí, sí ahí ya quería el gol ya le daba igual si no hubiese marcado ya hubiese jugado pues sin campo o sea sin portero sin no sé 10 minutos después del terreno pero ya hubiese seguido ahí hasta que ya tenía unas ganas tremendas de marcar en ese partido y se lo merecía la verdad por el partido que había hecho pues ahí está Rachenko Esteban que va a sacar el saque de esquina ahí detrás de los aficionados del Racing la va a tocar en corto jugada ensayada la van a poner al área la sacó el Barça se quedó corto ese envío y ahora el Racing ya jugaba a viento a favor sabiéndose que el partido era imposible que se le marchase un Barça adelantado uy que hace que hace Busquet viene Rachenko para marcar el cuarto el gol de Dimitri y Rachenko el error tremendo de Busquets que hizo ahí salió al borde del área para despejar falló estrepitosamente y le dejó el balón a los pies de Rachenko para marcar el cuarto cero un regalo absoluto de Busquets en esa salida estemporránea del Meta catalán que acaba de facilitar el cuarto gol a Rachenko pues ahí había tenido dos minutos antes y ahí la tuvo vaya error no José madre de Dios la verdad es Busquets que este es recordemos que es el padre de Sergio de Sergio Busquets era un portero que jugaba muy bien con los pies y bueno pues cuando juegas bien con los pies y eres portero muchas veces pues tiene este tipo de cosas que como comentas un error pues se nota se nota mucho se nota mucho se nota muchísimo con ese chándal José tiene poca pinta de portero era un pantalón pocos porteros lo han llevado era una estética sí no había muchos porteros que jugaran con chándal él normalmente lo hacía no sé no sé el motivo se hacía más cómodo no sé el motivo estamos hablando estamos hablando del Barcelona que tenía un muy buen equipo con muy buenos jugadores pero nosotros teníamos un señor equipo también coño los los centrales Merino Pablo Zimantovic y que se quiera vivía los dos rusos los Dimitri sin duda sin duda el Racing tenía un el año el año pasado venía de ser octavo en la liga con Jago con Jago y Rureta decías Diego que nos llevaban muchos mensajes de qué alegría ver al gato de Pámaris otra vez que hace mucho que no se le veía públicamente y qué alegría ver al gato y por cierto una pregunta que te hace un oyente a través de de Twitter ¿recuerdas alguna palabra en especial de toda tu trayectoria? mira, mira qué parada hizo ahí el remate después ¿qué? recuerdo varias no es que recuerdo de muchas pero recuerdo una que hice en el campo del español en Montjuic lo que era lo que fue el campo olímpico que fue cabecera me acuerdo muchas veces mucho durante tiempo en Estudio Estadio y fue un paradón de un disparo así desde la frontal que había pegado o iba rechazado de un compañero y hice una muy buena parada esa me acuerdo mucho fue una parada muy bonita muy estética además bueno pues bueno a estas alturas ya de partido pues estaba se puede decir el partido más que resuelto estamos a falta de un cuarto de hora estamos en el 76 se va a cumplir de partido y el partido pues ya era una fiesta en el Sardinero con la ola con cánticos y se pedía el quinto se pedía la manita Esteban el quinto porque por aquellas el marcar cinco goles lo de la manita era como algo algo extraordinario el resultado ya era histórico pero se sentía bajo lo del quinto se escuchaba escúchame eso es de las cosas que más recuerdo yo ese ese grito ese grito me acuerdo perfectamente de de quinto quinto y fue creo que increíble sí eso es lo que te pedía ¿eres consciente José de que en este momento ya era histórico? de que era para o estaba no centrado en el partido y no para pensar en qué iba a pasar después sí la verdad es que lógicamente no todos los días no era normal meter de esta yo tuve después la suerte en otro partido contra el Barcelona le metimos cuatro no sé si lo recordáis el año que se baja con Gregorio Manzano con Gregorio Manzano me acuerdo que estaba Mazón y que aquel día creo que marcó y si no debutaba eran los primeros partidos que jugaba y le metimos cuatro que recuerdo que que Gregorio nos puso no nos dio una charla muy larga simplemente nos puso cuatro o cinco cositas de de este partido a la región que llega un momento importante José espera que llega un momento importante que yo quiero ver lo que pasa se va aquí que se tiene encapiado y va a entrar Tomás mira, mira, mira mira mira, mira a ver, a ver a ver, no es Zuleyma, Zuleyma si, si has visto bueno Esteban Esteban se acaba de caer también de la llamada y yo ya llega un momento de llega un momento de aplaudir y la gente yo creo se agulpa en los balcones ya dice ya y entonces Esteban se ha empilado vamos a ver si le recogemos de nuevo bueno de Jesús no se sabe nada más desapareciendo Jesús no tampoco bueno no estábamos hablando con con José Ceballos ya no me acuerdo exactamente de 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 lo que estábamos comentando de aquel 4-0 con Gregorio Manzano al Barça sí 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 que también recuerdo que nos pusieron nos puso Gregorio y eso sí que me acuerdo varias jugadas de este partido y fue un poco motivacional que lo podíamos hacer y lo podíamos conseguir y recuerdo que fue el equipo que que descendió la segunda aquel año o sea que que este vídeo lo visteis después años después con 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 Gregorio nos puso este vídeo bueno nos puso varias jugadas varias cosas de lo que teníamos que hacer pero a través de este partido ahí está ahí está Esteban ya ha vuelto bueno nada Esteban que es que te has perdido un momento importante ¿me oyes? sí sí te escuchamos Esteban digo que te has perdido un momento importante acaban de cambiar en el 78 a a Quique y ha salido Tomás y y se ha atado la mano ah bueno qué cosas tiene la historia la historia es el balón para el Barça que ya lo que está pasando ya en estos minutos ya pues prácticamente es que acabe el partido para ellos son incapaces además de de generar ocasiones a la defensa del Racing es cierto que ya están con 10 y yo creo que ya el Barça pues incluso ha 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 tirado la toalla y va a haber un cambio histórico aquí se va a ir Dima Popov partidazo el suyo tremendo partidazo de Popov y va a entrar un jovencísimo Pedro Munitis que tenía 19 años había pasado del juvenil al rayo y y bueno pues es el debut de Munitis no de Mutiu ahí pone Mutiu pues entonces luego Mutiu lo era 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 Munitis José un chaval que venía desde abajo Munitis y que debutaba en ese partido sí y que luego fue santo y seña del Racing la carta de Pedro ha sido importantísima y para el Racing ha sido un jugador muy muy importante con 19 años buscando ese balón que balón más bueno el balón de Pedro Munitis para Rachenko solo en el área de Beitri que hiciste le puso un balón extraordinario Munitis y que mal la remató Esteban que mal lo que es si te puedes saber ahora mismo y hay cuentas y tal las ocasiones además de las ocasiones que en un partido así estamos hablando de en todo segundo menos de 8, 10, 12 ocasiones bastante claras muy claras de gol o sea que en esta segunda parte Dimitri ha tenido 3 pero solo delante del portero así es no recordaba digo que no recordaba yo tantas ocasiones no tenía en la cabeza que que hubiéramos tenido tantas ocasiones me parecía que había sido un partido más bueno pues que llegábamos y pegábamos y sin embargo como dice Esteban hemos tenido pero muchísimas ocasiones si sobre todo en la segunda parte este era el Barça de Cruy que se abría tanto buscaba el empate y en esa búsqueda del empate pues atrás cada vez que Racing robaba le ha generado muchísimas opciones y atrás una seguridad tremenda es que José ya ha hecho dos paradas que las hemos visto en la primera parte pero en esta segunda es que prácticamente no has intervenido José si bueno la primera parte no la he visto no sé cómo cómo ha transcurrido pero la segunda parte ha sido de total y absoluto dominio nuestro encima llegando con ocasiones por un por otro lado si si no 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 recordaba la verdad no tenía yo esa sensación de que hubiéramos abriado había sido un partido donde habíamos arrollado yo rompo una lanza en favor de José Ceballos que hizo la mejor para el partido con 0-0 en el marcador para que no preste más importancia a los porteros ya la vimos en la primera parte con esa jugada importantísima y sobre todo aquella jugada que pudo cambiar que hablábamos Esteban la jugada de Stoikov que se va de José Ceballos y se pasea por toda la línea del área de gol y el balón sale bueno esto es lo que esto es lo que muchas veces hablamos del fútbol que juegas a tan poco resultado que a veces una pasión que entra o una que no entra cambia mucho el análisis cambia el partido sí cambia muchísimo el análisis del partido pero sí que es verdad que después de muchos años de que no has visto este partido sí que es verdad que es una cosa cómo sabíamos hacia adelante sin especular cómo intentábamos nada más llegar a esta la zona donde estaba Pedro ya intentamos ir hacia arriba o sea la verdad que era un equipo que daba gusto cuando tenía la pelota daba gusto viendo a Dmitri Rachenko arrancará y cuando arrancaba en esa jugada del medio campo de tres cuartos me acuerdo de Dmitri del gol de Samamés Pedro que tú seguro estuviste presente allí la cuchara el gol que metió en Samamés fue tremendo el gol es que aquí el gol de Samamés además fue en qué momento era el 1-2 veníamos de tantos años de sufrimiento que la segunda vez que la segunda era la primera vez que volvíamos a Samamés íbamos ahí pues de víctimas víctimas y aquello fue fue como un golpe de moral de autoestima para el club y para todos qué temporada aquella además sí fue el primer año en primera y aquel triunfo en Samamés nos dio mucho bueno pues el Barça que lanza un corner estamos ya en los últimos cinco minutos del partido en el Sardinero con 4-0 el público pidiendo el quinto el quinto el quinto la manita al Barça y el Racing que lo va a intentar hasta el final van a intentar buscar ese quinto ya he tenido dos opciones claras para conseguirlo otra vez Pedro Munitis ahí está marchándose por la banda se va Munitis se va de uno se va de segundo el árbitro falta clara Pedro Munitis se marchaba claramente Munitis la falta sin lugar a dudas un jovencísimo Munitis con apenas 19 años aquí Pedro ya hacía de las pibes un jugador falta clamorosa de Fosemari sí señor sí señor pues pues fíjate que ahí coincide el debut de Munitis 18 años y ya pues la última temporada de Quique con 37 para 38 que sería pues prácticamente unos meses después 20 años que es prácticamente de diferencia que viene el Racing como la toca el balón al segundo palo se pierde había salido al terreno un poco Tomás como habíamos dicho por Quique Setién Tomás que era un jugador pues con un toque de balón muy bueno un poco lento que venía del Valencia Asturiano pero un jugador con una calidad y un pase fantástico Esteban sobre todo con un buen golpeo era lo que dices era un jugador más lento pero tenía un buen golpeo de pelota un gran golpeo de pelota Yo no sé si esa esa bueno pues reconversión de jugadores en entrenadores pero vemos que por ejemplo la plantilla del Barça que jugó en el Sardinero Abelardo Ferrer Guardiola Vaquera y Eusebio son 5 de 11 de su 11 titular que ahora mismo están en batillos No, no y Ferrer ¿no? Sí, Ferrer y Ferrer Pues eso sí, sí muchos y en el Racing pues el Racing está en el Faro Setién Zimantovic está también Carreras 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 Pedro Moritz también Carreras también Pedro también Hay unos cuantos Sí, sí Bueno, ya ven la roja a Busquets sin discusión y el penalti a favor de Racing el minuto 47 y medio la jugada el minuto perdón 42 y medio la jugada de Busquets el penalti otra vez el Racing que sorprende a la contra llegaba Rachenko encarando a Busquets yo creo que no hay ninguna duda le traba Rachenko cae al suelo y el penalti yo creo que es claro no hay discusión ¿no José? No, carísimo carísimo penalti carísimo otra vez que había escogido al Barça pues eso a la contra el Barça se iba a quedar con 9 aunque estamos ya en el 43 despasado iba a salir al terreno de juego supliendo a Busquets a Angoy que para los más jóvenes hay que decir que era el yerno de Cruyff estaba casado con una de las hijas de Johan Cruyff y que años después se marchó al fútbol americano a jugar allí de manera profesional al fútbol americano sí, sí a los Barcelona Dragons de kicker solo una posición que hay exclusiva en el fútbol americano para gente que chuta que le pega muy fuerte a la pelota aunque sea ovalada sí pues mira yo no desconocía eso de kicker tú que has jugado al fútbol americano no sabes eso es eso es y ahí está ya la gente como loca Esteban es un gran aficionado al fútbol ¿sí? ¿Esteban? ya no está ¿dónde está Esteban? y a mí y a mí también me gusta solemos se ha quedado congelado me encanta de casa bueno ahí está el gol de Rachenko abajo antes se decía el hierro donde no puede llegar el portero y el quinto el 5-0 la manita de Racing al fútbol club Barcelona Rachenko definiendo bien en el punto de penalti con tranquilidad con sosiego buscando un ángulo y definiendo perfectamente para marcar el quinto al hierro Esteban al hierro sí sí ahí ahora ya no hay ¿no? ¿verdad? no, no ya no hay hierro ya no hay hierro pues quieras que no era una referencia para poner ahí el balón ¿no? sí desde pequeño siempre te lo decían todos los entrenadores cuando tiras al hierro al hierro sí, sí, sí al hierro pega vaya al hierro pues ayer al 5-0 y ya en el 45 una fiesta bueno luego con los años pues el partido y la victoria pues ya se considera como una de las grandes gestas del Racing y uno de los mayores desastres del Barça esto repetirlo José parece imposible ahora ¿no? hombre me encantaría me encantaría no hay cosa que más me ojalá ojalá el Racing pueda repetir todo esto y volver a la primera división es que creo que es importantísimo para no solo para el club para el Racing sino para la ciudad en general y para la región tener un equipo en primera división creo que no somos conscientes de lo importante que es bueno ahora bastante tenemos con estar en segunda ¿no es Esteban? sí joder a ver qué pasa año sí a ver qué ocurre bueno pues estamos ya en el en lo que es el final del partido ya esta gesta histórica que hemos querido desde aquí pues recordarlo en estos días de aislamiento y de confinamiento que tenemos para que al menos esta tarde de hoy pues los aficionados del Racing sobre todo igual los más jóvenes que no han oído hablar de esto pero no no tenían ni la imagen del partido ni lo que había ocurrido en aquel día histórico del 5-0 y también para los que lo vivimos en situ pues volverlo a recordar ahí lo pendiente indica el final del partido el árbitro malagueño y ya forma parte de la historia del Racing este partido de los partidos históricos Esteban además del 5-0 con qué otro te quedas o con qué otros te quedarías Yo me acuerdo mucho del partido que jugamos en Madrid contra el Atlético Madrid un cc creo que me pareció que jugamos de una forma extraordinaria el partido del Madrid claro en casa también que marcaste el sur y es un partido que pues bueno también muy llamativo pero ahí si ahí o en Sevilla que ganamos 0-3 en un partido sí sí era un equipo que jugaba muy bien al fútbol la verdad no éramos muy regulares porque evidentemente estábamos donde no hacíamos muchísimos puntos pero era un equipo que tenía cosas muy buenas la verdad muy buenas muy buenas muy buenas y claro también hay que recordar a la gente que en esta época estuvimos no sé no me acuerdo muy bien seguro que vosotros periodistas tenéis esto no sé si estuvimos 18 o 19 años de 20 o de 21 en primera división solo desde el año 92-93 que ascendemos eso es ante el español la temporal 2001-2002 que jugamos en segunda porque bajamos después de 10 años y luego hasta la 2013 o sea que calculan esos 20 años 19 del 92-93 a la 2013 claro claro y tú ahora lo veis con una perspectiva los chavales de hoy en día que tengan no sé 20 años tienen la sensación que el Racing nunca está en primera o está muy poco en primera pero cuando la realidad es que el Racing ha sido un equipo de mucho nivel durante muchos años en el equipo en primera división bueno que vamos a despedir a José que ha sido un placer José el placer es mío Pedro el placer es mío Pedro el placer es mío todo bien por Loredo todo bien por Loredo todo bien por Loredo bueno si si en este aislamiento que estamos hay algún otro partido de esa época que tengamos imágenes te llamamos pues seguro que no tengo como le he dicho a tu compañero digo no tengo muchas cosas más que hacer o sea que sin problema un abrazo José Esteban vale hasta luego muchísimas gracias sobre todo te lo agradecerán los oyentes sobre las redes sociales en haber compartido contigo estos momentos de aislamiento en el que estamos y con este partido de Racing que a ver lo que nos depara ahora todo esto de claro no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana como para saber lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de dos hablo de la situación de las competiciones de fútbol profesional y no profesional porque no sabemos realmente el tiempo que nos va a llevar esto o como o como se van a ir sucediendo las noticias quizás aquí el fútbol es lo de menos correcto si claro evidentemente mira ya que estamos así agradecer a toda la gente porque claro nosotros tenemos que estar en casa vaya situación complicada pero al fin y al cabo bueno si tienes que estar en casa dos, tres, cuatro semanas ¿no? tener en cuenta que hay mucha gente que que tiene que ir a trabajar gracias a ellos hospitales los supermercados muchísimas cosas y en eso hay que agradecérselo ¿no? y hablando del fútbol ayer estaba escuchando al presidente de la declaración ¿no? y supongo que está en dicha contestación pero realmente yo no lo veo tan sencillo ¿no? que esto no creo que en cuatro en cinco en seis semanas en ocho semanas todo se normalice tanto me extraña muchísimo y tengo muchas dudas de lo que pueda suceder correcto ojalá que estuviésemos todos en el en el campo y estuviésemos haciendo una vida casi normal pero parece que no va a ser tan seguro esto bueno no parece sencillo de momento hay que seguir esperando y seguir teniendo fe Esteban un placer que van a ser las ocho y tengo que salir al balcón aquí a aplaudir y gracias a Carlos Valle Balbotín ya nos tienes en sintonía para si hay algún otro partido o algo podemos hacer con toda la gente que nos sigue pues la gente le manda una tertulia con Yeyo divertido más conectados al Skype bueno a ver si se va a petar esto me tiro por la ventana bueno tú imagínate a Yeyo o a Gringo conectados aquí bueno bueno no me hago la idea desde Submerino no se sabe nada no 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 sabemos me ha dicho que ha intentado congelar a letarse pero que imposible y que nada que ya para la próxima por mi hemos superado a los mil espectadores así que muchas gracias a los mil a las mil personas que bueno esta tarde nos han acompañado aquí en esta transmisión oye yo señores que para mí ha sido un placer yo me voy a aplaudir que en mi barrio son las ocho ya adiós ah vale pues nada un abrazo a todos adiós adiós adiós